Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda pagina que se llama CD Covers La cual ustedes pueden usarla para comprar Windows, licenciar de antivirus, juegos y muchas otras cosas Por ejemplo aquí, Microsoft Windows 10 Pro, vamos a comprarlo, ya que está bastante barato Así que con el código de promoción que nos dan al registrarnos, lo solicitamos y nos dan un lindo descuento Ahí lo podemos ver y también podemos comprar con Paypal, Bitcoin, Visa, Mint, entre otras cosas Una vez que tengamos nuestra Key, vamos a activarlo, solamente hacemos clic en activar Windows Ingresamos la clave que nos llega en nuestro correo y listo Nuestro Windows está instalado totalmente seguro, así que ¿Qué les pareció? Échenle una mirada Bueno, bueno cabros, ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Reinclusive Aquí haciendo este video bastante interesante porque estuve averiguando unas cositas por AliExpress Y también me di cuenta que hay muchas personas que utilizan esta plataforma O sea, estamos hablando de la plataforma 1150, ya para procesadores de cuarta generación Hay muchísima gente que los usa, todavía son buenos, son bastante vigentes Pero yo dije, ¿Cuál será el límite de esa plataforma? ¿Será el mítico i7-4790K? ¿O habrá algo que sea equivalente y que no cueste tan caro? Porque actualmente cuesta caro, ¿Ya? Así que me pillé este procesador, que es un Xeon Sí, justamente, Xeon Este Xeon cuesta cerca de 100 dólares Lo sé, no es barato, pero está reinteresante Es el Xeon E3-1281B3 Es un procesador que anda de 3.7 GHz hasta 4.1 Sí, supera los 4 GHz este Xeon y tiene 8 MB de caché Y a la vez tiene 4 núcleos, 8 hilos Miren, sinceramente, yo hice estas pruebas Y puedo decirles que supera incluso a varios Ryzen Sacándole todo el provecho Así que cabros, quédense aquí porque es bastante interesante Bueno, ¿Dónde vamos a probar este Xeon? Que está bien interesante Aquí lo tenemos en esta placa madre Ya que es una placa Mini ITX Es una Asus Maximus Impact Ya ahí la podemos ver que está bonita De todo para, lista para, para exprimir También le vamos a colocar nuestras típicas memorias Que son DDR3 a 2400 MHz de la marca G-Skill Y también para exprimir todo su poder Como siempre lo hacemos aquí en el canal Para poder hacer comparativas fiables Aquí tenemos esta hermosa RX 6900 XT De 16 GB Es una gráfica de la concha de la madre Que le hace cuello botella cualquier procesador Prácticamente Ya, ¿Cómo vamos a enfriar esto? Esto es un procesador de 82W de TDP Así que vamos a usar este Noctua Que este es un Noctua Chromax Black Este es el U12S, si no me equivoco Ya, es bastante bueno y es barato Es lo que importa Al almacenamiento vamos a usar este SSD de Kingston Que es una A400 de 2T Y también para alimentar todo esto Vamos a usar esta fuente de poder Una Focus de Seasonic Una Focus Gold de 1000W Obviamente para sostener todo esto No es necesario tener 1000W De hecho una buena fuente de poder De 600W, 650W Estamos más que bien Así que cabros, ¿Les gustaría ver cómo anda este procesador? ¿Será una buena opción? ¿Será viable actualizarse esta vieja placa? Porque obviamente ustedes no tienen que tener esta bestialidad de mini placa madre Puede ser cualquiera Puede ser una placa madre básica Una H81 puede ser Y puede soportar esto El K está guiando afuera Así que bueno cabros Eso sería Vamos ahora a hacer las pruebas Tanto sea lo que sea de pruebas de edición Juegos y todo Así que vamos allá Es que me cago nadie me abre la puerta desde acá Y muy bien cabros Vamos a empezar con estas pruebas Ahora lo primero Cinebench R15 Vamos a ver cómo nos va con esto Y tenemos una puntuación de 840 puntos en multinúcleo Y en mononúcleo Que es muy importante para los juegos 171 puntos Lo cual es bastante Ya que este procesador tiene frecuencias bastante altas De 3.7 hasta 4.1 GHz Y también en Cinebench R20 1949 puntos Y 399 puntos en mononúcleo Lo cual le encuentro que está súper bien Está bien Pero cómo rendirán lo demás Bueno aquí tenemos lo que es Una prueba de 4K en renderizado Y eso nos dio 33 minutos Lo cual está bastante cerca De un i7-4770 Y un Ryzen 5 1400 Vamos a ver cómo nos fue En Time Spy Y logramos un puntaje de CPU De 400 De 4541 puntos Me andaba bien confundido Vamos a comenzar al fin Con los juegos Estos todos los juegos Están en máximo 1080p Ya obviamente Haciendo un cuello y botella Inducido Por esa 6900 XT Y nos dio una media De 118 FPS 118 Es muchísimo Nos dio muchos FPS Incluso en los lugares Donde son Más provocativos Más Donde te exige Más Componente Más CPU Más GPU De todo Vamos con el siguiente juego Que es Horizon Zero Dawn Y aquí también tuvimos 130 FPS De media O sea El procesador está sorprendiendo Y mucho De hecho Deja la escala Bastante alta Ya Bueno Vamos con el siguiente juego El cual es Battlefield 5 En este caso Tenemos una media De 95 FPS Totales Pero recordemos Que está Al máximo De lo que da Y miren cuánto Se está exprimiendo La tarjeta gráfica En estos momentos Un 98% Obviamente La CPU también Está bastante Golgada Ya 86% Pero está andando A sus 4.1 GHz A mi me tiene Muy muy sorprendido Y bueno Vamos con el Counter Strike Global Offensive Ya todo también Está en máximo Y unos hermosos 198 FPS Aproximados De media Recordemos que aquí No se puede echar a andar MSI Afterburner Así que hay que Entrededucir un poco La cantidad de FPS Que da Pero hoy ustedes Los pueden ir Estando viendo Ahí Obviamente Les podría dar más Si es que le bajan La resolución Le bajan Los detalles Todo al mínimo Poniéndolo De una forma Competitiva Obviamente Puede rendirle Mejor Y bueno Vamos ahora Con Days Gone Este juego Como nos fue Nos dio Una veras Una media De 80 FPS El juego Andaba exquisito De hecho Este juego Creo que en consolas Anda a lo máximo Creo que en 60 FPS Y en algunos casos En 30 Imagínense La potencia Que está este Proce Y bueno Vamos con Dirt 5 Todo al máximo 139 FPS Este juego Me sorprendió Porque Este juego Yo lo he probado Con muchos procesadores Que tienen No sé 6 núcleos 12 hilos 8 núcleos 16 hilos Y el juego No anda tan Tan bien Como este Nos dio una media De 138 Y bueno Vamos con el representante Aquí de los juegos MOBA Como nos va Con el mismísimo Dota 2 En calidad máxima Todo máximo Todo lo que da Nos dio una media De 144 FPS O sea Ideal Para un buen monitor De 144 Hertz No estaría Nada de mal De hecho La experiencia Es hermosa Todo muy bien Pero habrá algún juego Que este procesador Se caiga Quien sabe Quien sabe Quien sabe Aquí tenemos El mismísimo Fortnite O Fornicard Como les gusta a ustedes Y lo tenemos En Ya en gráficos Máximos 1080p Y también Con una media De 133 FPS Un manjar También No habían Casi colgones Nada para el estilo Vamos con Godfall También Este juego Es más tirado Para Es como Un poco más Optimizado Para plataformas De AMD Pero bueno Vamos a ver Cómo nos anda Y todo al máximo También Cómo nos anda Esto 160 FPS De media Oye En realidad Por lo que veo Este procesador No hay nada Que no le anda bien Directamente Recordemos Que es un procesador Para una plataforma Ya antigua De cuarta generación Ya Y en realidad No es tan caro Vale como 80 mil pesos Chilenos Ya Vamos con el siguiente juego El cual Es Redemption 2 Con una hermosa media De 107 FPS En el juego Se veía Un manjar También Todo muy bien De hecho Estoy muy muy sorprendido De verdad Vamos con el siguiente juego Cabros Que es Sea of Tips Aquí lo tenemos En gráficos míticos Que en realidad Es lo mismo Que tenerlo En gráficos Ultras De hecho Creo que este fue El gameplay Más extenso Que hice De hecho Estuvimos jugando Como una hora Aproximadamente Y No Un juego Impecable Impecable De verdad Impecable Esto tuvo una media De 152 FPS Un manjar Un manjar Jugando online Ahí con amigos Ahí está el mismísimo Washi Bingo Así que Está La raja Cabros La raja Por Sea of Tips Y bueno Vamos con otro juego Más Quisimos testear A estos juegos Para que ustedes vean Así Casi Es factible Actualizar Su vieja Plataforma O no De hecho La idea de esto Es hacer ver A las personas Casi Casi está bien O no Casi es conveniente Actualizarlo O no Porque esto Es lo límite Que llegan Muchas placas Sobre todo Las típicas H81 Bueno Aquí tenemos El siguiente juego Que es Resident Evil Village Y este Los da una media De 149 FPS Así que cabros Digamos ustedes Los amigazos Que tienen Estas plataformas Vale la pena Actualizar Su vieja Plataforma No sé A lo mejor Tienes por ahí Algún Y3 De De cuarta Generación No sé Algún Pentium Puede ser ¿Valdría la pena Actualizar tu vieja Placa H81 ¿Valdría la pena? Yo creo que sí Sinceramente Ahí tenemos Warzone Y con Warzone ¿Cómo estamos? Con este juego 99 FPS De media El juego está impecable Yo me jugué una partida completa Y impeque Vamos ahora con un emulador Aquí tenemos el emulador Yuzu Ya Este emulador Configurado Obviamente Configurado Correctamente Ya Nos da Una media De FPS De 58 FPS Jugando de A2 58 FPS Jugando de A2 Y también 58 FPS Jugando de A4 De hecho Esto me sorprendió Porque No sé Hay muchos procesadores Que me fallaron Mucho en esto Que Les costaba Porque Correr esto De emuladores Sobre todo Cuando ustedes están Empezando a jugar Se van Precargando Los shaders Y todo lo demás Así que Bueno Me sorprendió Lo bien que puede rendir Este procesador Seon Con todos estos juegos Así que Vamos a una conclusión Abro la puerta Míos Muy bien cabros ¿Qué les pareció El rendimiento De eso? ¿Saben qué? En juegos Ustedes lo vieron La cosa rinde Espectacular Rinde muy bien A pesar de que Solamente tiene 4 núcleos Y 8 hilos Yo creo que Esos 8 hilos Hacen la diferencia En que sean 4 y 4 Por bastante Bueno Ahí podemos ver Que en tanto Un renderizado Rinde bastante bien De hecho Rinde bastante similar A un Ryzen 5 De primera generación Y en los juegos Anda muy bien De hecho Este procesador Les gana A prácticamente Todos los procesadores Que he probado De la categoría Del socket X79 Ustedes pueden ver aquí En todo lo que es Este gráfico En la media de FPS Que está Y la verdad Está muy muy bien O sea Yo No sé Por ejemplo Si ustedes Se quieren armar Un PC Gamer Con la plataforma 1150 Con este procesador O con un 4790K O con un 4790 Que podría ser Como algo Más cercano A esto Podría ser Con una gráfica Como esta Podría ser Con una 1650 Super Por ejemplo O también Con esta nueva RX 6600 O sea Que te queda Una gráfica Hecha ya Para Para Full HD Ya en este caso Dan unos FPS Bastante Parejos Así que no debería Haber mucho Cuello y botella De hecho Este procesador Le tengo mucha fe Es Muy muy rendidor De hecho tendría Muy poco cuello y botella Quizás casi nada Así que Cabros Que les pareció El rendimiento De esta cosa De verdad A mi Yo quedé Yo quedé loco Quedé loco Porque con 4 núcleos 8 hilos Superar a procesadores Potentes De 6 núcleos 12 hilos O incluso más Bueno La RAG Está buenísimo Es caro Lo sé Pero está buenísimo Vale la pena Vale la pena Simplemente Incluso superó Al Ryzen 5 3400G Así que Bueno cabros Eso sería todo Sin antes Recordarle que Suscríbanse Actíbanse la campanita Por ahí Y también Si nos quieres Ayudar A vencer Al puto Algoritmo De YouTube Deja el video Corriendo Completo Intenta no Adelantarlo Porque eso Nos va a ayudar A posicionarnos Un poco mejor Así que Te lo agradezco Totalmente De mi parte Antes de irme Así que Eso sería todo cabros Un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense el harto Y nos estaríamos viendo En el siguiente video Así que Chao pescado Y tampoco No olvides seguirnos En nuestras tiendas Como es Kunga Store Y también En Overshop Ventas Cabros Todos los links Allá abajo En la descripción Pásense Gratis 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 Gratis